Bien, un tema que estuvo muy de moda hace cinco meses, era todo lo que tenía que ver con la empresa Alcosa. Sin embargo, vamos a escuchar qué opina nuestro Rofeón Bueno, ahora después de que ya han pasado cinco meses, del caso de Devani Escobar, qué es lo que opina sobre Alcosa. Escuchemos. Yo no puedo hablar de temas legales, me encanta. Ok, escuchemos. No puedo hablar de temas legales, Eduardo Tobar. Yo no soy quién, no, yo no soy quién. Miren, vean, vean eso, vean eso. Ah, ya te estás lamiendo aquí. Oye, cabrón, me está lamiendo la pierna, véanlo, 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 véanlo. Me está lamiendo la pierna. Este, la neta, es ahí donde yo digo, güey, dice por ahí, ¿siguen con Alcosa? No sé. Déjeme ver si puedo hablar con el apoderado de Alcosa. Y a ver si le puedo mandar un mensaje para que nos dé una entrevista. Bueno. Es más. A ver, voy a poner acá. Ahí lo voy a poner, ¿eh? Ok. Ahí está. A ver. Ahorita estábamos hablando con la hermana de Yolanda Martínez, pero en este momento voy a hablar con el apoderado legal de Alcosa. Es bueno. Va. Va. Ya lo estoy viendo en pantalla. No. A ver, espérame. Ahí está. Hola, abogado, ¿cómo está? Estoy en este momento escribiéndolo. Estoy con el celular y ahorita lo van a ver ahí, ¿no? Vean, incluso hasta yo le pregunté. Vean, ahí está. ¿Usted no sabrá con quién conseguir copias de la misma, de la carpeta de investigación? Yo no tengo acceso a la carpeta. Lo sé. ¿Algún conocido picudo que se rife? No. Yo soy transparente. A mí no me gusta andar mintiéndole a la gente de que yo tengo información, de que tengo la carpeta. No, para nada. Pero a ver, vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle. Bueno, ¿cómo está, abogado? Espero todo vaya increíble. Oiga, ando con un tema en la cabeza. Me encantaría retomar algunas entrevistas con el tema de la chica de la cisterna. Me encantaría poder entrevistar, entrevistarlo sobre el tema, ya sea de manera privada o pública, con la intención de poder obtener más detalles del caso como tal. Hay muchas personas que aún mencionan a la empresa y recuerdo que yo personalmente les dejé en claro que no tenían nada que ver. Espero pueda leer mis mensajes y podamos concertar una entrevista al respecto. Ok. Gran abrazo. Ahí está, ¿no? Están viendo lo que les estoy escribiendo, ¿no? Al apoderado legal de Alcosa, ¿no? Para saber qué pedo, ¿no? Dice por ahí alguien, no te va a dar ninguna info. El periodista usualmente tiene el no ganado. El periodista tiene la misión de obtener el sí. Si yo te hago caso y me dices, no te va a dar ninguna información, no me dedicaría a ser periodista. ¿Verdad, Sojo? Bueno, mames. Si en la vida dices, güey, no, me van a decir que no. No, no, es que no quiero. Me van a decir que no, ¿verdad, Sojo? Me van a decir que no. ¿Para qué vas? ¿Saben eso? Me recordó, por ejemplo, cuando he comentado. ¿Se imaginan haber tomado esa decisión de haber ido al Montel Nueva Castilla en su momento cuando el tema se hizo súper viral? Sin embargo, pues, ya después pasó lo del día 12. Creí que en ese momento se, bueno, de hecho no es solamente que creyera porque me lo hubiera imaginado, sino que en ese momento se habló de que se había encontrado un cuerpo. Y dije, no, pues el tema ya finalizó. Cosa que no fue así. Y de haber sabido que incluso aunque apareciera el supuesto cuerpo que no era el cuerpo, o que apareciera un cuerpo que en realidad, según yo, no apareció. Pero, si iba a continuar hablando durante meses, definitivamente hubiera podido hacer unas tomas bastante buenas. Tanto tomas del dron, como con las cámaras ocultas. Y hay gente que me dice, ¿y a poco crees que te iban a dejar grabar? Bueno, pues es que no les iba a pedir permiso, ¿verdad? Si yo fuera por la vida pidiendo permiso, pues imagina, tantas grabaciones que hemos hecho así, no solamente de este canal, sino de otras cosas más. Sí, pues si fuera por la vida pidiendo permiso, definitivamente no. Sigamos escuchando. No, ¿para qué vas? Güey, claro que tienes que hacerlo, tienes que intentarlo, güey. Y de verdad, inmediatamente te cierras las puertas y dices, ¿me van a decir que no? Güey, estás en el hoyo. El sí y la información es lo que tenemos que buscar. Y ahí es donde sale lo interesante. ¿Verdad, Sojo? Aquí está el Sojo contentísimo. Yo creo que ya le vamos a dejar la puerta abierta al Sojito para que de verdad se quede. Mira, mira, vean cómo la agarro como una pinche foca. Y lo acaristaron roneando, pero parece una matraca. Parece una matraca el cabrón. Una matraca. De verdad, yo creo que podemos sacar información de un chingo de lados, de muchos lados. Pero no los quiero desgastar. Hay que dejar en claro que efectivamente la información tiene muchas aristas. Y que tiene muchos recovecos todavía. ¿Verdad, Sojo? Vamos a ver. Cuando vean que se alza es porque me pide así como acaríciame. Entonces, la neta, hay que meternos. Miren, por ahí hay muchos que están dejando ahí al Sojito. Hay muchos que están dejando al Sojito ahí en el chat. Muchas gracias. Gracias a todos los que están dejando ahí el Sojito en el chat. ¿Verdad, Ana, no? Te dejan tu... Bueno, pues entonces, referente a lo de Alcosa. ¿Tendrá que saberse como tal qué fue lo que pasó con esos ocho minutos? ¿Qué se alcanza a ver en las cámaras al interior de Alcosa? Recuerden que fueron tres videos, no solamente uno. De forma pública, solamente se ha dado a conocer un video. Faltarían los otros dos. Cosa que a lo mejor llega a pasar en los siguientes días. Ya que tengan una estrategia bien planeada. O incluso, puede ser que ya sea nuestro personaje y Don Mario ya se los hayan mostrado. Y le hayan mostrado la relación de esos videos con la secuencia en caso de que sea real. De que se dirija al motel. Las ocasiones anteriores en las que iba por esa zona. Pero bueno, ya en el transcurso del tiempo veremos qué pasa. Mientras tanto, vamos a dejar esto hasta aquí. Ya saben, si les agradó, pueden dejar su me gusta. Por mi parte, eso era todo. Les agradezco y que sigan pasando. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!